Pecado Original canta en vivo Ana Gabriel. ¡Suscríbete al canal! Pecado Original Una luna truquica, una noche especial Un aroma con un toque excitante Una fórmula secreta que te va a enamorar Una isla misteriosa en el mar Magia de mujer De mujer No te puedes escapar, es igual que un mar Es veneno que te desea y que duerme Es amor que te encadena el corazón de un don Juan Que te llena y hace un sueño verdad Magia de mujer ¡Suscríbete al canal! 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 Refume, pecado original, amor que te consume, aroma natural Refume, pecado original, pasión que te consume, aroma natural Refume, pecado original, amor que te consume, aroma natural Refume, pecado original, pasión que te consume, aroma natural Refume, pecado original, pasión que te consume, aroma natural Refume, pecado original, pasión que te consume, aroma natural Refume, pecado original, pasión que te consume, aroma natural Refume, pecado original, pasión que tesst ¡Gracias!